A ver si ahora sí se dejan ver los pollitos, ahí están los pollitos, están comiendo, ya comen. Ahora sí dejaron que les tomara su video. Dos, cuatro, seis, ocho pinches pollitos. Gira nada más, qué bonitos mis animalitos. Bueno, hasta ahorita está valiendo la pena de que los haya cuidado como los he cuidado. Y les he dado su comidita y aquí les hice su casita, me costó un cuete para hacerla, pero aquí está ya. Esta es su casa de mis animales, ahí fue donde tuvo sus huevitos, los estuve almacenando, le eché a serrín. Y ahorita aquí anda mi gallinita, la gandalla, mi gandalla, ahí está mi gandalla. Esta es mi gandalla, ¿ven? Cabezona, ahí tienes agua y les hice ese depósito para que tomen agüita. Allá tienen su semita y un jitomate picado. Y bueno, vamos a ver, vamos a seguir a ver qué. Ya, ya se las llevó ahí hasta el rincón. Ahorita regresa, pues está escamada. Está espantada, está todavía al cuidado de sus pollitos porque todavía son unos bebecitos. Pero bueno, ya, ya ahí andan, ahí andan los pollitos. Ahí nos vemos, pues. Adiós. Adiós.